Hola y bienvenidos a Cine con Alma. De nuevo estamos de enhorabuena. El pasado 14 de abril se estrenaba en cines españoles Si todas las puertas se cierran. Se trata del último trabajo del televisivo Antonio Cuadri, que además ha ganado ya su participación en el doceavo Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo. De hecho es un festival que se está celebrando en estos momentos y que se clausurará allí en Ciudad Rodrigo el próximo 29 de abril. Para hacer la película Antonio Cuadri además ha contado con la colaboración de las hermanos oblatas del Santísimo Redentor. La película por su lado es pionera en nuestro país por abordar una historia real de trata con fines de explotación sexual. La película está producida por Tono Escudero, que como se sabe es el responsable de abuelos o del vuelo del con la clausura del Bicentenario que la familia Oblata celebra de marzo de 2022 a marzo de 2023 por el nacimiento de la fundadora de la congregación, Madre Antonia de la Misericordia. La película, Si todas las puertas se cierran, cuenta la historia de tres mujeres, separadas aparentemente en el tiempo y en el espacio, pero que acaban confluyendo en su proceso por encontrarse a sí mismas. Las tres tendrán que escuchar una llamada interior que les exige enfrentarse a sus miedos y ser las verdaderas protagonistas de su vida, abriendo caminos nuevos de transformación y liberación. La película, y lo más importante y reseñable, es para mí el tratamiento que hace con el guión. Un guión extenso y exhaustivo, donde se han recopilado documentos procedentes de la Biblioteca Histórica de la Congregación sobre la Vida de la Fundadora, junto a los testimonios recogidos en el trabajo de acompañamiento a las mujeres. En este sentido, hay que recordar que además de Antonio Cuadri, el guión lo ha escrito Claudio Crespo y que se ha contado con la colaboración de dos hermanas oblatas, Inmaculada Ruiz de Balujera y Marisa Cotolí. En este punto, quisiera detenerme y recordar que el guión además está muy cuidado, que hace un tratamiento elogioso de la Iglesia y por tanto respetuoso, cosa poco habitual en los tiempos actuales. También decir que maneja Cuadri muy bien las dos líneas temporales, bastante distantes entre sí, muy bien definidas y donde en la película se aprecia con gran sensibilidad y con gran tiento cuál es realmente el valor del amor, su autenticidad y de cómo de una manera tan emotiva, en realidad, sabe realzar el valor de la mujer en la sociedad. En cuanto al apartado actual, Roberto Álvarez realiza una muy buena interpretación al que también acompañan Ruth Gabriel, Pastora Vega, Carlos Iglesias y Gonzalo Trujillo. Eso no quiere decir que buena parte del reparto poco conocido no haga también interpretaciones muy interesantes y muy dignas. Por todo ello, recomiendo mucho esta película, Si todas las puertas se cierran, de Antonio Cuadri, estrenada el pasado 14 de abril. Y además felicito al autor precisamente por haber tenido la valentía de rescatar un episodio como este en esta sociedad contemporánea donde si no se va en la línea de lo políticamente correcto, no hay éxito y no hay triunfo. Y como precisamente ha habido éxito y ha habido triunfo, esta película especialmente merece mucho la pena. Hasta pronto, amigos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.